¡Aplausos! Bueno muchachos, muchísimas gracias nuevamente por este espacio y como vieron este público fiestero del reggae Buenísimo, la verdad los primeros sorprendidos fuimos nosotros con la reacción de la gente Ya hemos tenido la oportunidad de tocar en diversos festivales de reggae, de este tipo de roots Y siempre el Panteón Rococo viene a dar como la variación, la refresque para la gente, otro tipo de ritmos Obviamente respetando mucho lo que es el sky, el reggae Pero esta vez fue fabuloso, la verdad nos sorprendió mucho ver a la gente cantando canciones de Panteón Y creo que los mismos sorprendidos y los mismos prendidos, los primeros prendidos fuimos nosotros Y a partir de ahí yo creo que la gente hizo el resto Bueno, es una energía, ustedes siempre se involucran con el público, juegan con el público Les gusta interactuar y ver esa recepción, como la sintieron ustedes ahí en tarima, ver que la gente les copiaba, les coreaba, saltaban con ustedes No, claro, bueno, como lo dice Darío, para nosotros fue sorprendente Hemos estado acá en el Rock al Parque y bueno, Colombia en realidad nos hace sentir como en casa, ¿no? O sea, el público latino tenemos como esta, ¿sabes? como esta sangre de música, conciencia y todo Y cuando se conjunta todo eso, pues difícil que un latino se quede parado, ¿no? Y para nosotros eso es una retroalimentación ahí cuando se pueden hacer slam, cuando se pueden bailar Que un concierto de dos horas se nos hace chico realmente, ¿no? A veces quisiéramos más y siempre nos quedamos con esas ganas Y pues bueno, ojalá un día a Colombia le podamos dar no solamente un festival, un concierto Sino varios en el interior, ¿no? Bueno, ¿ya ha podido disfrutar alguna de las agrupaciones que han tocado? ¿Han logrado escuchar alguna? ¿Ver alguna presentación? Claro, ahorita acaba de tocar, ¿cómo se llama? Shock It Town Son los primeros que podemos ver un poquito más tranquilamente Y es muy agradable, ¿no? Entrar en el feel del festival ya como de este lado Ya acabaste tu trabajo Ya lo disfrutaste arriba del escenario Y pues solo es la parte de disfrutarlo acá Bueno, gente de Orbita Rock pendiente de Panteón Rococó Trae muchas cosas bien interesantes Conectados con todas las redes sociales de esta buena agrupación mexicana Y los dejo, continuamos en el Jamming Festival 2003 Y nos vemos en el sexto de después ¡Qué vamos! ¡Ah! 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 Oye, escúchame, escúchame, y mis amigos se han acabado sus tragos y sus consejos, no los puedo recogar, no, 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 en mi paso se refleja la tristezad, yo solo espejo, este pedazo olvidado, si no lo quita, acá me he de matar. No, 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 no. ¿Qué tal amigos? Carnales, nosotros somos el Panteón Rococó y queremos mandar un saludo para Orbitar Rock, que se han apoyado mucho al grupo, muchas gracias. Desde México para Colombia, Panteón Rococó. ¡Pero que sí, mis amigos!